A la casa, me saqué el abrigo por el final, acá no hace tanto frío. Bueno, acá está la producción, todo con distancia social, ¿eh? Pisé mierda. Es suerte, bueno. Bueno, vamos a ingresar al Loro Negro, que es acá. Es como una especie de restaurante. Está al lado de la casa de Tortonese. Esto es un cabarulo. No es un cabarulo, es un lugar de... Vamos a sacarnos ahora un poquito de esto, porque ya estamos en lugar. Es un centro cultural. ¿Cómo están? ¡Bienvenido a la Argentina y al Loro Negro, Marley! Muchas gracias. Humberto Tortonese. Distancia social. Bienvenido. Estamos desinfectando todo de una manera tan impresionante. Qué lindo tenerte acá. Qué cumpleaños tan distinto. Nos saludamos con coda, así todo lejos. Ahí, tira. Ahí está, muy bien. Bueno. Vamos a tirar... Tira de tosas o desinfectar. De todo. Bueno, voy a dejar acá el abrigo por acá. Pero lejos, Marley. Te voy a pedir, por favor, lejos. No, por favor. Ah, ¿qué trajeron...? Me trajeron... Pero tenés que hablar al micrófono. ¿Te reconoces acá? Soy muy... Muy alto lo tenés. No, y vos mismo servís para la distancia social. Ah, es verdad. Mirá lo que sea. Hay dos metros de distancia. Hay dos metros de distancia. No, 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 no. Es buenísimo porque aparte uno puede abrazar el cartel, entonces. Claro, como ahora no podemos abrazar, me saludás por ahí. Esperá, que hay que tirarle ahí. Tirale el col. Y ahora, ahora me podés abrazar. Pero... Qué lindo. Qué lindo. Qué hermoso esto. Bueno, ¿desenganchamos esto? ¿Cómo hacemos para hablar ahora? No, 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 no. Pero nunca tuve este tema de que hay que ponerle alcohol cada dos segundos. Pero qué chame, no hay tantos micrófonos en el canal, está pasando algo. No, es que estamos transmitiendo a través de una mochila y hay dos micrófonos, en la mochila entran dos micrófonos. Por eso, no es que en el canal hay muchos micrófonos. En el canal, claro, porque digo, qué mal que está. No, no, estamos bien. Estamos bien. Bueno, muchas gracias por el regalo. Llévalo a tu casa y llévalo para siempre. Me lo llevo. ¿Viste lo que es el loro negro? Vamos a recorrerle un poquito este lugar que es nuevo. Está pegado a la casa tuya, Humberto. Que venga uno a Marley. Vengan para acá, vengan para acá. Bueno, y tiene... Sí, me ayudó a Marley de distancia. Este va a ser un restaurante, entonces. Cuando termine la cuarentena va a ser un restaurante. Acá tenemos... ¿Esto qué querés que haga?